Flipp afirmó que Gustavo Petro promueve un ambiente intimidatorio contra la prensa. El pronunciamiento de la Flipp fue hecho luego de que Petro rechazara información del canal Caracol sobre la financiación de su campaña. La Fundación para la Libertad de Prensa Flipp pidió al presidente Gustavo Petro respeto con la información que divulga en los medios de comunicación sobre su campaña presidencial. Luego de conocerse a través de Noticias Caracol, que dicho medio señalara que en Casanare se habría recibido dinero del narcotráfico, hecho que el mandatario calificó como una calumnia. La Flipp consideró que dicha información es de alto interés público porque se trataría de la financiación de campañas electorales, lo cual debe regirse por el principio de máxima transparencia. En cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el presidente Petro debe ser garante de la libertad de expresión y de información y no estar anunciando acciones judiciales contra el medio, lo que lo aleja de cumplir con esas garantías y promueve un ambiente intimidatorio, indicó. Para dicha fundación, así como Petro ha asegurado que no interferirá en las investigaciones judiciales sobre la financiación de su campaña, también debe respetar el libre flujo de información periodística. De igual manera señaló que como líder del pacto histórico, Petro debería rechazar las estrategias coordinadas de desprestigio en redes sociales contra medios y periodistas, como el impulso del hashtag Caracol miente, replicada por varios integrantes de dicho grupo. Según el jefe de Estado, el Canal Caracol sustituyó mentirosamente a su coordinadora en esa región del país, Sonia Bernal, por una que no conoce que supuestamente se llama Sonia Navarra. En su informe, el medio de comunicación señaló que el 28 de mayo de 2022, días antes de la primera vuelta presidencial, se realizó el cierre de la campaña en una vivienda de la ciudad de Llopal, la misma donde fue detenido Juan Carlos López, conocido como alias Sobrín.